Así que llega, ahí está una Hola a todos chavales, bienvenidos a una nueva partidita de Fortnite Battle Royale La verdad que hoy es una partida, alegro a Dios porque me ha salido rápido Porque normalmente me cuesta mucho grabar, en plan ahí que sea buena o que la gane Y nada, no os preocupéis por el principio que parece algo soso y eso Pero luego, es que luego, no me refiero a ya mitad al final, sino bastante pronto Empezamos a encontrarnos uno, y otro, y otro, y otro, y otro Y empezamos a meter headshots y de todo Y con armas doradas y flipas y meto una con las famas Que lo flipas, ya lo veréis, pero madre mía Los dejo todos, eso, calentitos Así que eso chavales, si os gusta y eso, pues podéis dejar vuestro like y suscribiros ahí al botoncito rojo A ver si llegamos a los 60.000, y nada, pues ahí va Vale chavales, vamos a tope, vamos a caer en caserío O colesterío, como lo llamo yo Me gustaría saber que es ese arma Una pistolita creo, vale, pues nada, nos vamos aquí arriba mejor Que además llegamos un poco justos, pero perfectos Así que rembra Cogemos por aquí la corredera y tal Y el subfusil, chavales, que últimamente Los subfusiles Vale, no hay cofre Últimamente los subfusiles están que flipas, chaval, o sea Yo no sé qué pasa, pero van muy bien No sé si es que los han chetado O que vale, pillamos esto Ya se pegan a tope Vamos a coger estas balas Vale, vamos a ir a por esos Porque tampoco Ahí está, vale, allí ya se habrán matado Supongo, si no, pues madre mía Vamos a tirar las lapas Y cogemos esto Venga, vamos A ver, compañero, sal Si hubiera sido Uepa Madre mía Si hubiera sido esto de una fama Flipas, pero como es una Una K Hola, ¿ya están allí a la izquierda? Vale, mejor así Les cogemos por la espalda Oh, what the fuck Ok, estaba claro Iba con simplemente una pistolita, pobre Vale, lo tenemos aquí dentro Cuidado con el que me ha disparado de sniper de allí lejos No tengo ni idea de dónde está Vale, lo tenemos abajo, ¿eh? ¿Cómo le he podido Fallar tú? Buah, qué pena Le he fallado la que le he metido así Si no, no me hubiera quitado nada Pero bueno, da igual Nos tomamos el mini Vemos aquí a este tirando granadas Hemos pegado 31 Debe estar tocado, ¿eh? Y este debe estar Oh, no está Compañero Wow, se habrá ido A tomar por saco Ya verás Pues mira que lo he dejado tocado Porque seguro que el otro también la ha pegado Yo le he pegado el 30 Y luego le hemos dado con la de veneno A saber dónde está Bueno, da igual Vamos a lutear esto del todo ¿Cómo que no le he dado? ¿Cómo que no le he dado el sniper, chavales? Uf, qué justito Se ha escondido, tío Me huyen todos, chavales ¿Por qué me tienen miedo? Vale, cuidado Tiene que estar tocado, ¿eh? Que creo que le he quitado 40 de escudo Porque me lo ponía en azul Y lo otro de vida Entonces le he quitado unos 60 de vida 35 Joder, loco Yes Compañero Ahora por el loot O no He oído un tiro Y estaba el tío ahí Y nada, pues le he visto Y le he reventado Encima en la cabecita ahí Y sin fallar Y apuntando rápido Porque el tío ya estaba Recargando Aunque bueno, estaba quieto ¿Te imaginas que me da Ese noob, chaval? En la cabeza Y yo en movimiento Me quedo todo loco Por favor, dime que tenías Muchos Pero que muchos Pero muchos es poco, ¿eh? Pero que más de muchos Materiales Compañero, dime que ahí hay 200 de madera Como mínimo 39 Me cago en Vale, uy, los C4, ¿eh? Los C4 No sé yo, ¿eh? Venga, sí, los cojo Más que nada porque son muy buenos, ¿eh? Pero ya está Pues nada, chavales Estamos con 5 kills Y aquel tío no ha aparecido Y el de colesterio tampoco Así que Buenos Más que nada Así que nada Nos vamos Mira, ahí arriba seguro que hay alguien Que había construcciones Y nos quedan poquitos, ¿eh? Yo creo que se puede ganar Se está cerrando ya bastante el círculo Otro Y con la misma skin Y casi me la lía Y casi me la lía Porque me la... Porque se ha agachado Pero bueno, da igual ¿Veis que se la lía este? Justo no ha asomado Compañero, ¿dónde vas? Justo no ha asomado, tío Qué mala suerte Siendo así que se lo comía Me tapo así más que nada Por si acaso Uy, madre la que te has llevado Nos llevamos las famas Ay, no, no, no Me ha pillado, tío Ahí va, me ha quitado What the fuck Hay un globo aquí Qué pesado, tío Con el subfusil Ya está, ya está Se lo lleva, eh Se lo lleva Se me ha movido, tío Debería haber Tenido reflejos Vale, hacemos así más que nada Por si acaso Dime que llegas ¿Qué? Si justo he disparado yo también Cuando... Cuando se me ha asomado Ahí está Madre Amigo Ya era hora Vale, pues tenemos por aquí Botiqu... Un chuk chuk Eso sí que me gusta Bueno, pues nada En un segundo Nos hemos cargado a medio mapa Tú, flipalo Por favor, esto Vale, ahí está Y minis Estos son seis minis Pues nos los llevamos Vale, nos llevamos los minis Looteamos a este Y el de atrás Y el de atrás Y el de atrás no lo vamos a lootear Lo que se haya quedado ahí arriba O lo que se haya podido quedar Uff Uff, yo creo que me lo pillo, eh Y... Y no me voy a pillar una... ¿Cómo se dice? Una corredera Porque esto no va Rápido Pero vamos Ni que... Ni que... Le metas ahí caña a tope, ¿sabes? Así que nos pillamos una semi Y así llevamos un combo perfecto De cuatro armas Vamos a... Vamos a ir al de arriba Why not? Que puede ser que haya... Vale, ya no da tiempo Algo guapo, pero no ¡Epa! Vale, gente Pues venga, eh Que esta se gana Vale, hemos visto uno ahí Nosotros nos vamos a subir Encima de la montaña Si hay alguien Le damos mandanga Y si no Le damos al de abajo ¡Puff! Brutal Uy, el de abajo No lo puedo ver desde aquí ¡No! Y me hago... Y me hago daño Ah, se ha tapado del todo Ok, vamos a volver a subirla por... ¡Uepa! ¿Quién me ha disparado? Estamos dentro Si que de momento estamos bien Quedan siete, eh Que no son pocos Aquel ya le podría haber metido un headshot Venga, compañero ¿Qué haces? Vale Podremos destruir ese árbol ¡Uuuh! Que poquito le ha faltado Vale, pues nada Con esto Que si llega Si que llega Ahí está una Ahí está una Y esto es porque Este rifle es tan bueno Lo expliqué en el vídeo de ayer Lo habéis visto Dos de 24 y una de 49 Chaval ¿Pero qué cojones le acabo de hacer eso? Es imposible Hacerlo con un Ascar Uf, se está moviendo hacia los dos lados ¡Le doy! ¡Ahí, vámonos! Madre mía Por el único huequito que quedaba Y justo acaba de colocar otra pared Eh, pues nada Al final A lo totón Te kills, chaval ¿Qué cojones? Ok No sé si irá a lootear Ah, me había parecido Ver a alguien allí A lo lejos Pero va a ser que no Creo que vamos mejor A lootear a este Que parecía Medianamente bueno El sorbete Que había encontrado antes No sé dónde estaba Ah, en la casa de ahí De... En la de dentro, ¿verdad? No la suerte Bueno, pues nada Nos quedan 5 Quedaban 8 O sea Ponía el número 8 Es decir Que quedaban 7 Me he cargado 2 Y siguen quedando los mismos O sea Que no se han matado nada Entre ellos Eh, no, no, no Compañero Ahora Nos tiramos esto Eso es una scar Pero No, no, no La que le he hecho Es que ha sido demasiado heavy Y eso no lo haces Con las acas Porque con las acas No le pegas nunca Las tres ráfagas A no ser que esté quieto Y cerca Bueno, ya me entendéis Vale, pillamos todo Ahí estaban los minis Bugueados No creo que quede nadie ahí Era este Y... Vale, de momento Todavía quedan 5 Madre mía Si llegamos a 15 Estaría muy bien Vale, que vamos bien Si nos queda alguien bueno Esto me viene a mí ¿En serio? No, eso va a esa casa ¿No? Ah, casi Ay, he dudado mucho Tío Mierda He dudado mucho Uh, casi Esta sí, eh Mira esa, mira esa ¡Pum! Es que ahora me va a apuntar A mí con el franco ¡Se lo ha cargado! No me lo creo, tío Me ha quitado la kill Pero ¿cómo no te cubres Por ese lado Si sabes que hay uno? Me salta, ¿sabes? Ah ¿Qué hace ese? Uy, se llega a mover a la derecha Y le pegó un headshot ¡Oh, tío! Están pasando muy cerca, eh Vale, se pensaba que He fallado yo ahí Let's go De verdad que todavía estaba arriba ¿Esto va en serio? Que además Míralo tú Esto malo Madre mía Me llega a matar este Y te juro que No sé Espero que no se le hayan acabado Los cohetes Perfecto A ver, a ver ¿Cómo Te pierdes en la tormenta? Estabas ahí AFK Y siempre tengo la mala suerte, tío Siempre, eh De que pierdo a alguien en la tormenta También te digo suerte Porque el de atrás, vamos Me llega a apuntar en la cabeza Con la SCAR Porque creo que No lo he visto Ahora no me acuerdo Pero creo que por el sentido Debería una SCAR Y me mata Pero menos mal que era algo malo Y nos lo hemos hecho Y nada Luego he perdido a ese último En la tormenta Hubiera podido llegar a 15, eh Yo creo Porque el francazo que le he metido Al de lejos Ha sido brutal también Porque aquel de lejos Que le he metido el francazo Me ha quitado uno Y hubiera podido llegar a 15 También si no pierdo a la tormenta Esos dos Pero bueno, nada igual Al final ha estado bastante guapa La partidita Y hemos ganado Que es lo que cuenta Con 13 kills Pues hemos podido llegar a 15 De momento creo que Mi récord son 16 o 17 Creo que no he llegado nunca a 20 Y en el canal son 13 Ganando, claro Si no, pues No cuenta el récord Y eso chavales Si os ha gustado el vídeo Un like agradece un montón También podéis suscribiros Ahí al botoncito rojo Que se agradece un montón También para subir a los 60.000 A ver si podemos Y nada Nos vemos en la próxima Adiós